Claro que estoy orgulloso de mi hijo que se va a graduar, claro que sí, ¿verdad? Este, me siento orgulloso de él que se está, que se está graduando de blanco, ¿verdad? Ya se la dieron blanca, yo no sabía que eso significaba algo, este, pero... Pero no es para aplaudirle, digamos, para aplaudirle eso, eso, la mera verdad no, este, no ha logrado nada, simplemente salió de la escuela, ¿verdad? Cuando me ha sentido, me ha hecho sentir orgullosamente ser su padre un chingamadral de veces, pero... No puedo decir, ay, qué orgulloso está en mi hijo, y asentarle un party, una fiesta, nomás porque se graduó de la high school, ¿verdad? No, ha logrado nada, y sinceramente, con el pinche diploma, no puede ir aquí, ¿a qué? No le van a dar nada, dejarle cualquier jalecillo, ¿ya? Tiene trabajo ahorita, y también me siento chingón cuando viene y me dice, no, pues que me están pensando en darme otra posesión, que a toda madre, ¿verdad? Pero, no ha logrado nada, sinceramente, no ha logrado nada para yo irle a festejar una fiesta de graduación. Tal vez, tal vez, le haga una fiesta de 18 años, ¿verdad? Pero me la voy a hacer yo y a mi señora, que lo hemos estado aguantando por 18 años, el cabrón, ahora. Y no, qué suave, que se está graduando, ¿verdad? Le haya, le haya festejado su graduación, si se haya graduado un año antes, dos años antes, ¿verdad? Se los haya festejado, entonces, sí, porque ahorita, el graduarse de blanco, lo único que me da a entender es de que supo aprovechar, supo aprovechar, y por eso estoy orgulloso, de que aprovechó, de que tiene padre y madre, que lo estén soportando, que lo estén apoyando, y que aprovechó el tiempo de sus maestros para poder aprender lo necesario para que le dieran un cap and gown color blanco. Eso, 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 me da a entender cuando miro que está de blanco. Digo, hey, no está tan mal, no va tan mal, ¿verdad? Este, qué bueno, ¿verdad? Me hace sentirme bien, pero de ahí a que me sienta orgulloso, pues, como que no, ¿verdad? Así, ay, mi niño, se graduó de la escuela, le voy a hacer una fiesta. Yo sé que muchos padres van a decir, no, por qué culero este vato, ¿verdad? Pero, si ustedes quieren festejar sus, creación a sus familiares, está bien, eso es lo que de ustedes, no es la mía, simplemente yo estoy poniendo mi punto de vista, ¿verdad? Este, y eso, es todo, ¿verdad? Yo sé que tal vez a nadie le importe, pero, ahí se los dejo para que, si alguna persona piensa en igual que yo, no están solos, ¿verdad? O tal vez yo estoy solo, pero, pues, este es mi punto de vista, ojalá que, mi morro no se me agüite, él sabe cómo pienso, y, pues, vamos a ir a su fiesta, digo, a su celebración express, porque estamos en el 2020, y, pues, de todos modos quiero ir a mirar, pues, ¿verdad? Qué bonito lo que está pasando, pero, pues, de allí a que yo le haga una fiesta de graduación, pues, no va a haber, ¿verdad? Desgraciadamente. O afortunadamente para él, que no andamos aplaudiéndole cosas que no ha logrado. Gracias.